Magalí Barrios, han terminado las vacaciones de invierno y la Secretaría de Educación sigue trabajando. ¿En qué proyectos? Bueno, estuvimos trabajando en todo el receso invernal, ¿verdad? Estuvimos trabajando en varios proyectos. En principio, los que tenemos ya, digamos, desde principio de año funcionando en esta subsecretaría que coordinamos nosotros, desde la Subsecretaría de Educación, que es el Cine Valescuela, sigue el Cine visitando las escuelas del distrito los días martes, miércoles y jueves. Y bueno, ya saben todas las directoras, todos los equipos directivos que pueden solicitar al cine a través de una nota en esta secretaría. Después, por otro lado, tenemos también, y estamos trabajando fuertemente en el proyecto La Calle como camino hacia el aprendizaje, que bueno, ya hemos hecho varias notas y le hemos informado a la comunidad que consistía en que todas las calles del distrito tengan en el cartel de la calle la leyenda que explique el significado, ¿no? De por qué ese nombre. Así que en breve vamos a estar empezando con la primera etapa que va a ser acá en el centro de Merlo, principalmente en la Avenida Libertador, ¿sí? Y todas sus calles perpendiculares. Después, bueno, nos encontramos también apoyando varios proyectos de distintas instituciones, entre ellas, por ejemplo, podemos mencionar el Jardín 9-11 de Barrio Zamoré, que digamos, ya el año pasado organizaron una caminata por una vida saludable y ahí estuvo el municipio apoyando fuertemente esta actividad, ¿no? Que promueve una vida saludable, que promueve que los chicos hagan deporte, que hagan ejercicio y que se alimenten bien. Y bueno, y este año nuevamente vamos a estar acompañando el jardín. Nuevamente, Tecnópolis abrió y la Secretaría de Educación va a estar ayudando a los chicos para que puedan ir al lugar. Sí, sí, sí. La verdad que ya han ido algunos contingentes, ¿sí? El SEC 802 va a ir en breve a visitar la mega muestra de Ciencia y Tecnología. Y bueno, y en breve vamos a estar invitando a las escuelas que quieran participar y que quieran ir con sus chicos a visitar esta mega muestra. La verdad que ha tenido muy buenas repercusiones al día de hoy. Así que en breve los vamos a estar invitando, ¿sí? Para que puedan visitar. ¿De qué manera la Secretaría aporta para que los chicos puedan viajar? Bueno, ya el año pasado el municipio ha puesto a disposición de las escuelas el traslado, que eso es fundamental y en muchos casos es lo que se convierte en una traba para que los chicos puedan realizar la salida educativa, ¿no? Así que el municipio ha puesto de manera gratuita y de hecho lo viene haciendo micros para que los chicos se puedan trasladar. Durante todas las vacaciones de invierno el municipio ha invitado a todos los vecinos que quisieran participar y que quisieran ir a Tecnópolis. Lo han podido hacer, han salido más de 40 micros por día a Tecnópolis, ¿no? Para que todos los vecinos puedan ir. En breve, vamos a, desde la Secretaría vamos a invitar a las escuelas, ¿no? A las escuelas y a los chicos que no han visitado la muestra aún, que no se pierdan, ¿no? Esta oportunidad.